En este momento, una nueva participación. Así es, se trata de la asambleísta por Guayas, Henry Cucalón. El clamor del pueblo ecuatoriano no puede ser desobedecido. Su seguridad y su paz es primordial, no es coyuntural, es un tema estructural. Y por eso requerimos acciones colectivas y conjuntas que sean efectivas para salvadorar sus vidas y sus bienes. Por eso en estas reformas al Código Penal, que son dignas de apoyar y que se incorporaron la gran mayoría, por no decir todas, de las propuestas de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y que no fueron vetadas por el Presidente de la República, por el Ejecutivo de la Nación. Y es por eso que tenemos que renovar esa convergencia legislativa en favor de los ciudadanos. Pero no puedo dejar de soslayar el asunto de los vetos y principalmente el encaminado a la inconstitucionalidad. Cuando nosotros aprobamos desde la Comisión y el Pleno el tema del comiso anticipado y el comiso sin sentencia, también denominado, lo hicimos basado en parámetros internacionales, con bases al derecho comparado, con consejos de organismos dedicados a la lucha contra la corrupción. Pero quiero ser enfático en esto. Aquí hubo una campaña premeditada de desprestigio a los miembros de esta Asamblea. Fuimos vilipendiados por haber aprobado el comiso sin sentencia y, por ahí, decir que no habíamos aprobado la incautación, medida cautelar que existe en las calendas griegas. Pero en esa campaña desinformativa, entre que algunos personeros gubernamentales hicieron de cachis porreros, nosotros tenemos que tener enfáticos en el rechazo ante esa posición. ¿Cómo no va a existir, pues, la incautación con la cual se tomaron los bienes fruto del atraco bancario? ¿O no hemos hablado, reiteradas ocasiones, que hay medios incautados, que, valga la aclaración, no les pagan a los empleados? ¿Cómo existen medios incautados si no existe la incautación? Si nosotros le hicimos el juego a los corruptos y en la espalda a la ciudadanía, no aprobando la incautación. No, señores. Lo que nosotros hicimos fue privilegiar una medida eficaz para luchar contra la corrupción. Y una de las alternativas era mejorar la figura existente y, en esta línea, poner la venta anticipada de los bienes ya incautados. Pero, claro, la estrategia desinformativa iba en esa línea. Y la comprendo. Un gobierno cuya aprobación y su creibilidad están soletas, siempre le interesará que nosotros estemos peor, que nosotros seamos el chuque de la operación. Pero eso yo no lo voy a permitir jamás, señores. Y peor, en base a engaños y en base a mentiras. Aquí tenemos que tener claro la figura del comiso anticipado jamás estuvo en conflicto con la Constitución y con tratado alguno. Lo que en el veto por inconstitucionalidad se señala y la Corte recoge es la falta del desarrollo del procedimiento para que no atente bajo ningún concepto contra la presunción de inocencia. Pero lo que hicimos nosotros fue justamente salvaguardarla, que no sea un acto cautelar, sino cuando ya hay llamamiento a juicio, cuando hay las pruebas necesarias para que opere este comiso anticipado. Porque recordemos que en la actualidad, cuidado van a balbucear que no existe el comiso, en la actualidad existe el comiso contra la sentencia, señores legisladores y señores miembros de los medios de comunicación y pueblo que nos está siguiendo en esta sesión. Pero la Corte inclusive dio otra cachetada al veto por inconstitucional. Porque con tratar de arrinconarlos, porque es la segunda vez que pasa lo mismo, también sucedió en el proyecto de ley anticorrupción, quisieron poner un texto alternativo que tiene que ver con la tesis de la incautación. La Corte ni siquiera le paró bola porque no había sido un texto aprobado por la Asamblea. Eso no es dable por ningún sentido. Pero desde ya, la Corte en su fallo estableció que sería inconstitucional por atentar al debido proceso. Y aquí yo quiero hacer una reflexión, colegas legisladores. Yo entiendo las premuras, entiendo las coyunturas, comprendo que queramos combatir la corrupción, que los juicios demoran mucho. ¿Por qué digo aquello? Si tenemos estos antecedentes en la Corte Constitucional, acerca del comito anticipado, acerca de la venta incautada de bienes, cuidado con los proyectos que merodean por ahí de ley de extinciones del dominio, porque si seguimos pensando en los titulares y en los tweets, la suerte de ese proyecto va a correr la misma de lo que estamos tratando hoy día. Seamos serios, respetemos la Constitución, exijamos a la justicia, exijamos a los jueces y a los fiscales que cumplan su deber y las personas, respetando su presunción de inocencia, cuando sean allá culpables, ahí sí que se pudran en la cárcel, señor Vicepresidente. En lo concerniente al otro veto por inconstitucionalidad, en lo que se refiere a la disposición general transitoria segunda, que tenía que ver con la aplicación del artículo 150 sobre el aborto por violación, que no fue aprobado. El gobierno cometió un error garrafal, en vez de haber vetado parcialmente por el craso error de técnica legislativa, quiso ver cómo va y paseaba el tema, el tema que ya fue zanjado en este Parlamento, en esta oportunidad. Más allá que siempre saludaré lo positivo de haber despenalizado un debate y que el país conozca esta cruda realidad que viven las mujeres y las niñas de nuestro país. Pero eso de tratar de ver cómo con un texto alternativo, tratar de revivir lo que no se aprobó, señores, más allá que no estuve de acuerdo con el resultado, no es lo dable, eso no fomenta la seguridad jurídica, por eso para variar la Corte ni le prestó la menor atención posible, se le volvió, no lo trató. Y en el otro error, como el gobierno supuso que la Corte sí le iba a aprobar este tema de interpretación constitucional, se permitió hacer algunas otras disposiciones transitorias por encima de la segunda, que era un error, llevándonos en la línea de que tengamos que lamentablemente tener varias disposiciones con el mismo numeral que se contradicen. Pero por más que la lógica tenga que imperar, tenemos que allanarnos algo. Cometimos un error, no podemos más que allanarnos al texto original y será a través de una reforma puntual que tengamos que eliminar. Esa disposición transitoria que no tiene razón de ser porque no puede aplicar lo que simplemente no se aprobó. Lógica pura, señor vicepresidente. Pero a propósito de esto y de estas legítimas preocupaciones que conlleva, el carácter tan subjetivo con lo cual el gobierno veta por inconstitucional unos artículos y otros no, y a propósito del veto por inconstitucionalidad de la ley Revas que tanto nos ha conllevado y que evidentemente la declaratoria que hizo la Corte, quiero decirle al pueblo ecuatoriano y a ustedes, colegas legisladores, tranquilos, el presidente no vetó el artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal que nosotros aprobamos, que tiene prácticamente los mismos efectos porque prohíbe el ejercicio de cargo y profesión a las personas sentenciadas por abuso y por violación como una pena no privativa de la libertad adicional. Así que, señores, sí tenemos una norma eficaz para ir al espíritu que fue la preocupación de los legisladores y del asambleísta Cuesta. Eso sí, queda de relieve la contradicción e impresentable actuación del gobierno que cuando quiere, a lo mejor por molestar, porque le cae mal a un legislador, veta, pero el mismo artículo en otra ley o no se dio cuenta o no le importó. Esto para tranquilidad del pueblo ecuatoriano. Un minuto, asambleísta. Yo quiero resaltar y apoyar la ratificación que vamos a hacer del texto en el sentido de que el régimen semiabierto y abierto no opere para las personas que han sido condenadas por delitos execrables. No son para todos los delitos, son para las violaciones, para los asesinatos. Es verdad que la Constitución garantiza la rehabilitación, pero esta tiene que ser integral. Y las personas que han sido sentenciadas por estos delitos crasos que atormentan a la ciudadanía deben cumplir la totalidad de la pena en la cárcel para proteger y para privilegiar a los que están afuera, a la sociedad, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes. Así que estoy de acuerdo completamente con la ratificación. Señor Vicepresidente, este ha sido un trabajo, lo hable, no de ahora. Estas reformas tienen dos años que les hemos venido tratando. Han sido tratados sin sectarismo alguno, en una gran coincidencia de ideas, en una gran suma de voluntades, en una convergencia legislativa para el bien, para el cambio positivo a favor de la gente. Quiero que eso se replique ahora y que permitan que cada uno cumpla su rol. La Asamblea haciendo las leyes a favor de la seguridad que el pueblo necesita, el Ejecutivo con mano firme, decisión y liderazgo, como titular de la acción policial para perseguir el crimen y que la justicia, sin dilación alguna, combata el crimen y la impunidad con las herramientas que hoy le vamos a dar. Muchas gracias, señores legisladores.